Es por mutaciones en genes de causalidad y esas mutaciones hacen un metabolismo normal de una proteína grande que se llama proteína precursora de amiloide y se fragmenta produciendo un pedazo de amiloide que es insoluble y además pegajoso, pero se unen unos pedazos y se forma un pedazo de amiloide y ese pedazo de amiloide es lo que llamamos placa amiloidea y se posita en el cerebro en la región extracelular y la amiloidosis produce inflamación de los neuronas y la inflamación afecta la proteína tau, que es una proteína que envuelve los microtúbulos de las neuronas y cuando se hiperfosforila la proteína tau, el microtúbulo colapsa y se daña el transporte accional y hace morir a la neurona. Entonces, quedando en la taupatía y la inflamación van consumiendo el cerebro, van atrofiando el cerebro y eso es lo que produce la enfermedad. Para segundo, José Fernando Gil, mucho menor que yo, que me vendría de cualquiera de los que está aquí, se puede detectar desde mi tempranidad esa primera fase que usted dice que se puede morar entre 1 y 3 décadas, o sea, entre 10 y 30 años, y tiene pronto un tratamiento. Bueno, se puede identificar desde el nacimiento. ¿Ah, sí? Sí, porque un examen de sangre le puede decir si la persona nació con una mutación. Solo el 1% o 2% de todas las personas que tienen el Alzheimer tienen la forma genética. Y la forma genética se puede diagnosticar inútero. No hay tratamiento. Todavía no hay tratamiento curativo. Tampoco hay tratamiento preventivo. Hay solo tratamiento de la paria antinúclea. Doctor, esta mutación de la que usted nos habla, la que comúnmente hemos conocido como la mutación paisa. Sí, la mutación paisa es una de las mutaciones de causabilidad del Alzheimer genético. ¿Cómo se origina cómo llega a Cantioquia? ¿Cómo se...? Pues, ¿cuál es esa línea que hace que llegue a Cantioquia que se detecte en algunos municipios? Bueno, esa mutación vino de Europa hace unos 400 años. Tengo traída y la trajeron a la región de Amostura. Luego se extendió por su hermano, Santa Rosa de Osos, Ituango, Anorí y muchos otros municipios de Antioquia. ¿Eso tiene que ver si el Alzheimer es genético? ¿O algunos tienen que ver si el Alzheimer siempre tiene que ver con la genética? Entonces, hay dos genéticas. Genética de causalidad y genética de susceptibilidad. Entonces, la genética de causalidad la tiene el 1 o 2% de los pacientes con Alzheimer. Es un Alzheimer precoz y agresivo y severo de inicio temprano. En cambio, el Alzheimer es por algo que es el más común, el que tiene la mayoría de la población afectada. Es un Alzheimer que empieza después de los 65 años. El genético empieza a los 44. Y no hay gen de herencia, pero hay genes de susceptibilidad. Es decir, que hay un menú de genes que cuando yo los heredo, me dan susceptibilidad. Y mientras más genes de susceptibilidad tenga, más riesgo tengo de desarrollar la enfermedad. Pero ninguno de esos genes causa la enfermedad. En cambio, los genes de causalidad basta tener una mutación en uno de esos genes para estar condenado a padecer la enfermedad. Doctor, usted explica muchas veces que esa mutación, y lo hace con una palabra, que si uno tuviese la palabra mesa o misa, y eso usted lo utiliza mucho para poder explicar esa mutación. ¿Nos puede explicar cómo funciona esa mutación en cuanto a las razones del Alzheimer de causalidad? Sí, el código genético solo tiene cuatro letras. Adelina, guanina, citocina y pibina. Cuatro letras. Que es la primera letra de cada una de esas palabras. Y todo el ADN es una repetición de esas cuatro letras. Un cambio de una letra por otra es una mutación. Es decir, que hay millones de letras. Combinaciones. De combinaciones de letras y de pronto hay un cambio de una por otra que no la esperaba y no la esperaba. Entonces ese cambio es una mutación. Entonces eso lo uso es una para explicarle a la gente de manera fácil para que entiendan que es una mutación. Si yo tengo la palabra mesa, que tiene cuatro letras, y el cambio de la E por la I, ya no dice mesa, dice misa, es otra cosa, completamente diferente. Entonces una mutación o produce una enfermedad o cura una enfermedad. Demencia es pérdida de memoria y pérdida de funciones cognitivas en un grado tal que hay pérdida de la autonomía y la independencia y el paciente requiere su previsión y cuidador. Esa es la definición de demencia. Quien tenga esas características tiene una demencia. Doctor Lopera, usted, ¿le da más hombres a mujeres o le da a todos por igual? ¿Cómo está la enfermedad en nuestro departamento en Colombia frente al Alzheimer? Es por igual. No tiene preferencia por un género. Sí. Y está impactando a mucha población en Colombia o en Antioquia específicamente. Bueno, el 1% de todos los mayores de 65 años tienen esa enfermedad. El 2% de los mayores de 70. El 3% de los mayores de 75. El 4% de los mayores de 80. Cada 5 años se... ¿Uno, no, no, perdón. Se duplica. Se duplica. Se duplica. Se duplica. Doctor Lopera. Debería que cada 4, cada 5 años. Pero tener Alzheimer es comparativo a tener un cáncer. El cáncer, si está muy grave, pues ya uno definitivamente ya sabe que sus vidas están contados. El Alzheimer no necesariamente lleva la muerte. Generalmente no. Generalmente mueren por complicaciones. Complicaciones. Porque el Alzheimer es una verdad que afecta al final de la vida, afecta la movilidad. Sí, o sea, no puedo ir al baño, no puedo comer, o sea, me hace disposición. Sí. Entonces eso favorece infecciones, septicemia. Entonces termina muriendo de otra, de una complicación. Doctor Lopera, usted me estaba diciendo que por el mundo...